Hola, buenos días. Bienvenido a la clínica Johnson & Injert. Sí, que quería hacerse un injerto de cabello. Vale, espere que le mire ahora. Vale, ahora le voy a hacer una revisión, una pequeña revisión para ver si le podría valer un injerto. Sí, unas muestras no tenemos. Mira, le puedo enseñar. Aquí puede ver como una pequeña calva. Es que aquí yo antes era calvo y me hice un injerto, sí. Como puede ver, está agarrando todavía. Sí, me tengo que hacer otro injerto. Entonces al principio le quedará así un poco, con poco pelo. Pero después le podemos hacer un segundo injerto para repoblar más la zona. Vale, lo que quiere hacerse es el primer injerto. Ahora no. Sí, espera. Le voy a mirar un poco. A ver. Igual con uno le vale a usted porque veo que tiene pelo. A ver. Sí, por aquí estoy viendo. Bueno, sí tiene bastante pelo. Que nota que se le está cayendo poco a poco, ¿no? Vale. Sí, pero yo creo que con un injerto va a ser suficiente. Con unas sesiones, sí, sí. Para repoblar un poco las zonas que tiene aquí, un poco de calva. Y aquí también le veo que le están saliendo también unas entradas. Sí. Pero, y le voy a dar también una cosa para que no se le caiga el pelo. Tenemos aquí. A ver, ¿dónde tengo? Esto. ¿Dónde está? Aquí. Biotina. Tenemos aquí un poco de biotina que le ayudará a reducir la caída de cabello. Entonces esto se lo pongo. Sí, esto se lo lleva. Yo le recomiendo que se lo lleve. No tiene efectos secundarios, pero es que si no se toma esto, se le va a seguir cayendo el pelo. Y va a tener que hacerse otro injerto. Entonces, para que agarre bien, le voy a poner esto, ¿vale? Para llevar. Sí tiene que tomarse tres veces al día. Si se acuerda, si no se acuerda, no pasa nada, ¿eh? Solo cuando se acuerde. Vale. Entonces vamos a proceder aquí. Le voy a hacer un injerto por aquí. Esta zona y esta zona también. De aquí. Y va a ser anestesia local. Sí. Sí, póngase aquí abajo. A ver. Agáchese. A ver. Aquí le voy a meter la anestesia, ¿eh? No le va a doler mucho. Van a ser unos pinchazos solo. Y aquí también. Vale. La zona se le ha quedado dormida ya. Todavía no. Espere un momento. Hay que le haga efecto. Es bastante rápido. Vale. Ya no siente nada, ¿no? Pues ahora voy a proceder a el implante. Tengo aquí un cabello. Sí. Le voy a ir metiendo uno a uno a todos los cabellos. Entonces iré rellenando la zona, ¿vale? Sí puede que le quede un poco roja, pero bueno. La roja se le irá quitando. A ver si lo hacemos a mano todo. Así. Con este gancho le haré un agujero y le iré metiendo el pelo para dentro. A ver. Déjeme. Entonces... . Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. 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 Todavía no se le ha ido el efecto de la anestesia, ¿no? Vale. A ver. A ver si tiene la zona un poco roja. Ahora, a ver un poco como que se nota el implante recién hecho. Pero eso luego, sí, luego le recortaremos. Una vez que le agarre se puede recortar el flequillo mientras se lo va a tener que dejar así, bastante largo. Y esas rojeces se le irán quitando cuando agarre. ¿Se le puede caer también el implante? Sí, a veces pasa. Lo más normal es que le agarre. Y no tenga ningún problema. Sí, y luego de ahí seguirá creciendo el pelo. Entonces, sí. Le quedará como si fuera el cabello suyo. No se debería casi de notar que tiene un implante. Y luego si se toman las pastillas estas que le he dicho y evitamos la caída de su pelo, pues le puede durar bastantes años. Si ve que le sale alguna zona que le va aclareando y que tiene algún hueco, se puede venir por aquí otra vez y le hacemos otro implante. El precio, a ver. Si no le he comentado, ya lo ha visto, ¿no? En el cartel de fuera. Ah, vale, vale, que se me ha olvidado comentarle. El precio son en 5 euros por cada cabello injertado. 5 euros por cabello, yo le he injertado unos 50 cabellos. 50 cabellos por 5, que serían 250. 250 euros más el servicio, que son 50 euros de servicio y 30 euros de anestesia. Serían 330 euros. Si es tan amable de pagármelo, que va a dar tarjeta. O monedas con tarjeta, ¿vale? Pues sí, pasela por aquí. Espera, que le activo la máquina. Código del... ¿Esto qué es? Código del recinto. Vale, pase la tarjeta por aquí. Muy bien, ponga el código. Vale, operación correcta. Pues... Vale, son 330 euros. Muy bien, ya se ha cobrado. Ahora, lo... Cuidados, a ver, cuidados. Lo que tiene que estar es sin lavarse la cabeza durante una semana. Para que le agarre bien el pelo. Y no se toque mucho. En la cama yo les recomiendo que se ponga una red de estas. Sí, las que se suelen poner las abuelas y así para dormir. Para que no se les quite la permanente. Una de esas. Sí, con eso debería de ser suficiente. Y no se toque mucho la zona. Si se le infectara o cualquier cosa, se pasa por aquí. Y gratuitamente le arreglamos... Le mandamos al médico. Hoy ya veremos... Lo que hacemos, sí. Y si el injerto no le agarra... Se lo volvemos a injertar gratuitamente. O ver si se lo arranca usted. Entonces no. O si es por cuidados malos o lo que sea, no. Pero si es caída... Que se ha caído solo. Pues porque no lo ha agarrado. Le volvemos a intentar hacer otro injerto gratuito. Y si ya no le agarra la segunda vez. Entonces es que usted no es válido. O que no está en el momento adecuado para hacer un injerto. Entonces no se le devolvería el dinero. El injerto es gratuito. Pero si no lo agarra la segunda vez. O si ha tenido malos cuidados. Entonces no se le devuelve el dinero. Y no se le haría un segundo injerto tampoco. Si nosotros nos vamos a enterar. Porque ya se nota cuando se lo ha arrancado. Cuando se ha caído solo. Sí. Entonces... Antes he... Con cuidado le pido... Sí, porque ya nos ha venido gente también. Que... Que no me ha agarrado. Que no me ha agarrado. Y resulta que habían estado en la piscina. Y... Tocándose el pelo. Secándoselo. Y... No. Eso se nota. Entonces lo que le he dicho. Él se ponga la red para dormir. Y... Una semana sin lavarse el pelo. Y después de una semana viene por aquí. Le hacemos una revisión. Y entonces yo ya le doy el visto. Bueno, sí, ya se puede lavar el pelo. Y puede dormir sin red. ¿Vale? Eso es. Bueno, pues... Dentro de una semana nos vemos. Entonces sí. Comentamos un poco. A ver cómo ha ido la cosa. Vale. Pues si la anestesia se le pasará pronto. Sí, sí. En una media hora sí se le pasará el efecto. Y volverá a sentir la cabeza. No se preocupe. Bueno, pues... Venga. Nos vemos la próxima. Dentro de una semana. Adiós. Hola. Buenos días. Bienvenido a la clínica. Injertación. Muy buenos días. Bienvenido a la clínica. Injertación. No. No, no, no.